Hola, soy Denise. El maestro Goinka eligió para la noche final contarnos cómo fue posible que hoy tengamos acceso a las enseñanzas de Buda y a la técnica Vipassana en su forma pura. A través de su historia personal expresa su agradecimiento con las circunstancias y dificultades que vivió antes de entrar en contacto con el Dharma y cómo cada una de ellas han sido eslabones claves para su camino. Me siento muy afortunado, muy afortunado de haber entrado en contacto con el Dharma, con este camino. Muy afortunado de haber nacido en Birmania, la tierra del Dharma. India perdió esta técnica. Luego de Buda, durante cinco siglos, esta técnica ayudó a la gente de India. Mucho. Pero luego, despacio, a raíz de algunos intereses del occidente, la gente comenzó a contaminar la técnica. Tratar de mezclar esto, tratar de mezclar esto otro. Cuando comienzas a mezclar la técnica, la contaminas y así pierdes su eficacia. No obtienes el resultado que deberías y cuando la gente no obtiene resultados, deja de practicar. De esta forma India perdió la técnica. Llegó a diferentes países y allí también se perdió. Pero un país cercano, Birmania, afortunadamente mantuvo la técnica en su pureza prístina, a pesar de que eran pocas personas. No es que en cada generación masas de gente estuvieran practicando, no. De maestro a pupilo, de maestro a pupilo, tomaron responsabilidad de haberla recibido de India, de Buda y de mantenerla en su pureza prístina. Porque creían que luego de 2.200 años debía seguir extendiéndose. La mantuvieron en su pureza original para beneficio propio y de las futuras generaciones. Me siento muy afortunado de haber nacido allí y de haber entrado en contacto con esta técnica. Durante el tiempo de Buda y 300 años después, la técnica se distribuyó en la zona norte de India. Luego de esto llegó un rey, un emperador con el nombre de Ashoka. Una persona muy cruel, muy ambiciosa. Quería más y más para su imperio, extender su imperio sin importarle matar o herir a la gente. Esto respondía a esa avaricia de tener un imperio más grande y se sentía muy orgulloso de llamarse a sí mismo Chandashoka, Ashoka el cruel. Era muy feliz de decir eso. La gente luchaba por ese nombre. Esa persona, por algunos buenos para mí del pasado, entró en contacto con Dharma y se transformó por completo. Al practicar Dharma, se dio cuenta que herir a la gente y obtener más y más riqueza, más y más poder, no lo iban a ayudar. Me estoy haciendo daño y también a los demás. Se transformó por completo. Y luego la gente comenzó a llamarlo Dharma Ashoka. Alguien que había sido Shant Ashoka, Ashoka el cruel, se convirtió en Dharma Ashoka, Ashoka el maestro del Dharma. Aquel que está desarrollándose en el Dharma, lleno de amor y compasión, comenzó a servir a la gente porque al momento en que prueba el Dharma no puede resistir dárselo a los demás, a más y más gente. Toda esta población, mis soldados, son como mis propios hijos. De la misma manera en que quiero que mis propios hijos se desarrollen en Dharma y salgan de la tristeza, quiero que la población entera de mi país acoja el Dharma y salga de su tristeza. Comenzó a distribuirlo con todo el amor, con toda la compasión, dando un gran ejemplo de que como él había cambiado, otros también podían hacerlo. Y no solo al norte de India, sino todo India comenzó a practicar. Entrenó a un gran número de profesores quienes fueron a todos los rincones de India y comenzaron a enseñar. Y luego pensó, ¿por qué solo India? La tristeza está en todos lados. ¿Por qué no otros países? Y envió al suroccidente de Europa y a todo Asia a quienes llamaban los embajadores del Dharma, a que enseñaran Dharma y a que enseñaran Vipassana. Por fortuna, dos de ellos, quienes eran Arahant, completamente liberados, fueron enviados a Birmania. Sus nombres eran Shona y Uttara. Y estas personas tomaron las palabras de Buda y la técnica, ambas, y desde allí, de generación en generación, este maravilloso Dharma se mantuvo en su pureza original. Las palabras de Buda también se preservaron, al igual la técnica fue preservada en su pureza original. Los embajadores también llegaron a otros países como Sri Lanka, Cambodia, Laos, Tailandia, etcétera. Allí también se preservaron las palabras, pero se perdió la técnica. A diferencia de Birmania, donde además se preservó la técnica. Soy muy afortunado de haber nacido en ese país, en la tierra del Dharma, donde el Dharma continúa. Y también me siento agradecido de haber nacido en una familia de negocios. Afortunado porque si no hubiera nacido en una familia de negocios, en una familia rica, y si no hubiera ganado mucho dinero, entonces tal vez una parte de mi mente se la pasaría pensando. Esa gente rica, ellos viven en una vida feliz y me lo estoy perdiendo. Ahora que he cruzado esa puerta, sé lo tristes que son esas personas, tan miserables. Esa carrera contra reloj de solo hacer dinero, nada más que dinero, dinero, son muy miserables. Pasé por esa tristeza, por fortuna pasé por esa tristeza. A una edad muy temprana comencé la carrera de ganar dinero, dinero, y era mucho para los estándares de Birmania. Era un hombre rico y exitoso en los negocios y la industria. Y cuando uno gana dinero obtiene una posición especial en la sociedad. Lo hacen ministro de Hacienda o presidente o el secretario de una organización religiosa o de una organización social de bienestar alrededor del núcleo de esas organizaciones. Presidente, secretario, director, fiduciario, y otra insensatez que se va a la cabeza. El ego se infla. Mira, soy una persona muy importante. Y todo esto sucediendo a una edad muy temprana, a mediados de los 20 años. Era una locura y todo eso crea mucha tensión al interior. Nuevamente me siento afortunado por haber atravesado esas dificultades. Desarrollé un dolor de cabeza crónico. Un tipo de migraña para el cual no había tratamiento. Los mejores médicos de Birmania intentaron curarme con diferentes tipos de medicina. Nada funcionaba. Comenzaron a darme inyecciones de morfina. Cada cuarta noche que tenía un ataque severo y no había tratamiento me daban morfina. Esto sucedió durante cuatro o cinco años. Luego estos doctores, muy buenos, comenzaron a decirme, lentamente te volverás más adicto. Ahora tomas morfina por tu migraña y después tomarás morfina por la morfina. Cada día tomarás morfina. ¿Qué tipo de vida será esta? Entonces me dijeron, te la pasas viajando a países extranjeros por tus negocios. Olvídate de ellos y haz un viaje solo para salir de la morfina. Sabemos que no hay ningún tratamiento para el tipo particular de migraña que padeces, pero con seguridad debe haber otro tipo de calmante. ¿Por qué no lo intentas? Acepté su consejo. Fui a la ciudad, permanecí por largo tiempo en Suiza, en Alemania, en Inglaterra, en Estados Unidos y en Japón, donde administraba mi propia oficina. Eso fue hace mucho y con los mejores doctores en todos lados. Invertí mucho dinero y tiempo. Nuevamente me siento muy afortunado de que ningún doctor pudo tratarme. Los mejores doctores del mundo no pudieron curarme, ni siquiera podían quitarme la morfina. Eso fue hace mucho tiempo. Regresé muy decepcionado, pero al final se ha probado. Muy afortunado. Un amigo mío, cuyo hijo se había convertido en juez de la Corte Suprema de Justicia de Birmania, un amigo muy cercano, me dijo, Goinka, has intentado en todos los lugares. ¿Por qué no intentas diez días con este profesor de Vipassana? Tu enfermedad parece una enfermedad psicosomática. Y aquí hay una técnica dada por Buda, cuyo objetivo es purificar la mente. Y cuando la mente se purifica, una enfermedad psicosomática desaparece. ¿Por qué no lo intentas? Dije, maravilloso, si esto puede ayudar. Fui donde mi profesor, una persona muy compasiva, Sayagyi Uvakin, le dije que quería participar en uno de sus cursos de diez días. Él me dio la bienvenida. Él sabía que yo era un líder de la comunidad hindú y que esto tenía un pasado budista. Y él me dijo, no importa, no te asustes. Todo el mundo, hindú, musulmán, judío, cristiano, todos pueden beneficiarse de la misma manera. Si eres hindú, permanece así. No estoy aquí para convertirte. Pero intenta esto. Es una buena técnica. Luego le dije que había ido por mi enfermedad de migraña. Y entonces me dijo, no, 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 no. No te admitiré. Pregunté. ¿Qué pasa? ¿Por qué? Estás devaluando Dharma. Dharma es un camino de espiritualidad elevada. Te quiere liberar de todas las tristezas de vida tras vida. ¿Y quieres tomarlo solo por tu dolor de cabeza? ¿Por tu migraña? No. Para eso ve a algún doctor. Ve a algún hospital. Este no es el lugar. Y luego de forma muy compasiva me explicó, cuando practicas esta técnica para purificar tu mente, el origen de tus tristezas, las impurezas saldrán. Todas las enfermedades psicosomáticas son productos derivados. Obtendrás los beneficios. Luego me explicó, si quisieras crear una fábrica de azúcar, ¿cuál sería el propósito? Obtener azúcar de esa fábrica, no melaza. La melaza es un producto derivado muy común. Nadie comienza una fábrica de azúcar para obtener melaza. Entonces no vengas aquí solo por tu migraña. Ven aquí por un camino altamente espiritual. Esa es la única manera en que te ayudará. Comprendí, porque él fue tan amable y compasivo. Sus vibraciones eran tan maravillosas. Sí, señor. Participaré del curso. Y solo lo haré por la espiritualidad. No por esta migraña. Si no se cura, que no se cure. No me importa. Pero al regresar a la casa, el condicionamiento de la mente desde la infancia, haber nacido en una familia hindú muy conservadora, y a pesar de que nos enseñaron desde pequeños a tener respeto hacia Buda, Buda se toma como la reencarnación del Todopoderoso, del Creador. Entonces uno tenía que tener tener respeto hacia él en todos los aspectos. Pero nos decían que sus enseñanzas no eran buenas, porque él no creía en el alma, no creía en Dios. ¿Qué tipo de enseñanzas son esas? Entonces ese era el entrenamiento que había tenido mi mente y comenzó a preocuparse. Si voy donde estas personas y aprendo esta técnica, me convertiré en budista. Si no tengo fe en Dios, si no tengo fe en el alma, ¿en qué tipo de persona me convertiré? Iré al infierno. No. Ese camino no es para mí. Mejor no voy. Esa lucha duró unos meses. Luego pensé, mi profesor dice que si eres hindú, continuarás siéndolo. No te estoy convirtiendo al budismo. Te convertiré en una buena persona. Practicarás Shila, la moralidad. Practicarás ser el maestro de tu mente. Practicarás España, la purificación de la mente. Si puedes aceptar eso, ¿por qué no lo intentas? Bueno, lo intentaré, pero con la firme determinación de que permaneceré hindú. Muy bien. Y fue allí y le di una prueba durante diez días. Muy afortunado de la misma manera que cualquiera. El segundo día pensé en escapar por el condicionamiento de la mente. Cuando escuché a otras personas diciendo que cuando meditaban vieron ese tipo de luz o este otro y yo no veía ninguna luz. Además, mi tradición dice que si ves la luz divina, ese es el estado de la liberación. Y mira, esta gente está viendo la luz divina y yo no. Y en ese momento recordé las palabras de otra persona santa cuando dijo, un camello puede cruzar el ojo de una aguja, pero una persona rica no puede pasar por el camino hacia el cielo. Y como yo soy rico, este camino no es para mí. Toda esta gente son maestros, profesores, doctores, personas buenas, personas de buen corazón. Ellos pueden ver la luz divina, yo no puedo. Entonces, ¿para qué desperdiciar mi tiempo aquí? Mejor me voy. Y empaqué. Una de mis compañeras, profesora de historia de la universidad de allí, fue muy amable y cuando vio que había empacado para huir, me dijo, solo un día más. El primer día comenzaste a notar tantas sensaciones que otros solo notan al tercer día. Y el profesor está muy complacido con tu desempeño. ¿Por qué vas a escapar? La luz no es importante. No le des importancia, incluso si ves alguna luz. Solo un día más. Me siento muy agradecido con ella. Ella me retuvo, de otra manera hubiese perdido este trayecto maravilloso para siempre. Me quedé y esa tarde, cuando entré a mi pequeña celda a meditar, al momento en que me senté apareció la luz. Esta luz y la otra. Porque la mente ahora no estaba ansiosa, estaba con mis sensaciones. Y de repente un sonido llegó. Oh, un sonido divino. Oh, este es un olor divino. Esta es luz divina. No, dijo mi maestro. No les des ninguna importancia, solo a las sensaciones. Solo a las sensaciones. Afortunadamente pasé por todo esto. Al quinto o al sexto día estaba tan fascinado con todas las enseñanzas. Porque como líder de una comunidad hindú estaba acostumbrado a dar clases. Y en todo lo que impartía estaba la misma enseñanza. Sal de la ansiedad. Sal de la aversión. Sal de la ira. Sal de esto. Sal de lo otro. Pero ¿cómo puedo salir de eso? No tenía una técnica. Solo sermones y sermones y sermones. Y aquí la encontré. Una técnica maravillosa que me ayudó a salir de mi ansiedad. No había podido salir de mi ansiedad. De mi miedo. De mi ego. De mi ira. Y aquí hay algo que nos da un camino práctico de cómo salir de allí. Esto me fascinó. Y luego de diez días me di cuenta que algunos cambios comenzaron a ocurrir en mi vida. Unos cambios comenzaron a ocurrir y comencé a hacer uso de esto. me siento muy afortunado. Muy afortunado de haber nacido en un país, Birmania, que mantuvo la pureza original de esta técnica así fuera con unas pocas personas. Quienes conservaron las palabras de Buda en su pureza prístina. La técnica de Buda en su pureza prístina. Y de haber entrado en contacto con esta persona santa, quien con tanta compasión me enseñó Dharma. Durante 14 años, dada mi responsabilidad como cabeza de hogar, seguí practicando esta técnica. Luego de 14 años sucedió que mis padres habían dejado Birmania y se habían ido a India. Mi madre se enfermó gravemente. Tenía algunos problemas psiquiátricos y yo sabía que si ella practicaba Vipassana saldría de eso. Pero en aquellos días, el gobierno birmano no expedía pasaportes a sus nacionales para salir del país. Me siento agradecido con ese gobierno porque me dieron pasaporte para salir a enseñarle Vipassana a mi madre. Y me siento muy agradecido con el gobierno de India, que extendió mi visa para permanecer allí un largo tiempo para enseñarle la técnica a mi madre. Luego de un mes de mi llegada a India, impartí el primer curso. Buda dijo que no puedes pagar la deuda de gratitud hacia tus padres. Es muy difícil. Así no hicieras más sino servir a tus padres. Aún así no puedes salir de la deuda. La única forma de salir de la deuda es si los padres no están consolidados en Shila, la moralidad, y ayudarles a consolidarse en ella. Si están consolidados en Shila, pero no es Samadhi, ayudarlos a consolidarse en Samadhi. Si están consolidados en Shila y en Samadhi, pero no en Paña, ayudarlos a consolidarse en Paña. Si están consolidados en Shila, Samadhi y Paña, pero no han alcanzado la meta final, ayudarlos. Me siento muy feliz de que pude salir de mi deuda de gratitud de mis padres. Era un curso pequeño en el que ambos participaron con otros 12. Algunos conocidos, otros desconocidos. Fui a India solo por tres meses a darle el Dharma a mis padres, en especial a mi madre. Las otras 12 personas, cuando terminaron el curso, comenzaron a presionar con insistencia, por favor, imparte otro curso. Mi padre participará, mi esposa, mi esposo, o mi hijo, o mi hija. ¡Ey, básico! Esta es una cualidad del Dharma. Ven y mira. Entonces impartí otro curso y luego otro. El periodo de tres meses ya había pasado y luego año tras año, curso tras curso, el Ganges del Dharma comenzó a fluir en su país de origen. Cuando estaba en Birmania, mucha gente tenía la creencia y mi profesor tenía esa creencia muy arraigada. Parece que cuando este maravilloso Dharma fue enviado a Birmania por Ashoka, los dos Arahant que envió almas libres, cuando fueron enviados Shona y Uttara, su profesor les dijo, estás llevando esta joya del Dharma a un país que lo mantendrá en su pureza prístina por los siglos que vendrán. Se reenviará a todos lados, pero esta técnica permanecerá en ese país. El nombre del país en aquellos días era Subharnabhumi, la tierra del oro, la tierra dorada. La tierra dorada puede mantener esta joya. Luego de veinticinco siglos después de la muerte de Buda, volverá a la India, se consolidará allí y se distribuirá alrededor del mundo. Mi maestro acostumbraba a decir, ahora son los dos mil quinientos años y no sé por qué. Tal vez por un accidente fue en ese año en que obtuve mi Dharma. Dos mil quinientos años estaban terminando y al año siguiente, al siguiente día de Sassana, de la recuperación del Dharma, fue cuando recibí el Dharma. Él dijo, ahora el reloj comienza, debe distribuirse. Para ser sincero, en ese tiempo para mí era como una creencia sectaria. ¿Por qué dos mil quinientos años? ¿Por qué no dos mil cuatrocientos? ¿Por qué no novecientos? ¿Cuál es la razón detrás de eso? No se veía muy científico, pero esa era la creencia. Pero cuando llegué, quedé muy impresionado con lo que está pasando. Cuando llegué a India, hice una lista de la gente que me conocía y a quien conocía. La lista no alcanzaba a tener tres dígitos, eran menos de cien. Menos de cien en un país de millones. ¿Cómo es que la gente comenzó a venir a los cursos? Gente desconocida y de todas las sectas, de todas las comunidades. Increíble. Y no solamente personas común y corriente, sino los líderes de las comunidades y de las sectas. Monjes budistas, monjes hindú, monjes y monjas yainistas. Cientos, miles de personas. Monjes cristianos, sacerdotes, monjes, cientos, miles en total. ¿Cómo están llegando? Un vasto número de gente diversa, de diferentes raíces. ¿Cómo están llegando? ¿Qué milagro es este? No lo conozco, no me conocen. ¿Qué hace que la gente se sienta atraída por el Dharma? Lentamente se hizo cada vez más claro. La gente viene a los cursos y cuando entro en contacto con ellos, muchos de ellos, cuando los veo, hablo y discuto con ellos, comienzo a tener una sensación de que conozco a esa persona desde hace tiempo. Sí, que conozco a esta persona. Durante muchas vidas esta persona tuvo que haber estado meditando conmigo y pasan. Ahora el tiempo ha llegado. Esta persona ya tiene la semilla del Dharma y ahora el tiempo ha llegado para esa persona para que crezca en Dharma y no sólo para ayudarse a sí misma, sino también a los demás. Hay un potencial en esa persona. También he visto gente que sólo viene a recibir la semilla del Dharma. Ellos han hecho cosas buenas en el pasado, acciones provechosas y la cosecha de esa acción los ayuda a recibir la semilla del Dharma. Entonces, sin importar a qué categoría perteneces, has recibido la semilla del Dharma. O si perteneces a la categoría en que ya tenías la semilla del Dharma y ahora vienes a desarrollarte en él, has recibido una joya maravillosa. Haz un uso adecuado de ella. No la botes simplemente. He visto un defecto muy grande en algunos estudiantes. Me la paso advirtiéndoles. Muchas veces la gente viene aquí simplemente para probar. Eso no es malo. Si hay algo nuevo, uno primero debe probarlo. Pero te la pasas probando. Sólo pruebas y nunca te vuelves serio para trabajar. He visto a gente yendo a India y van por esta u otra experiencia en particular. Por una experiencia de pasto de trigo o de una experiencia química o una experiencia con un Baba. Luego una experiencia con un Gurú. Y de la misma manera vienen a la experiencia de Goinka. Una excursión Goinka. Ya hemos hecho todos estos viajes. Ahora vamos a hacer el viaje Goinka. Bueno, está bien. Haz tu viaje Goinka. Haz uno, dos, tres viajes. Pero al final toma una decisión. Si te das cuenta que una técnica te funciona, trabaja con seriedad en ella y beneficiate. Desperdiciarás tu vida si te la pasas un poquito aquí, un poquito allá. Es un camino serio, no sólo un entretenimiento mental, intelectual o emocional. Como si alguien sediento que necesita agua comienza a perforar un pozo. Perfora un pozo de unos diez pies y después alguien le dice, no, no, esa agua es mejor. Perfora allí otro pozo de diez pies. Diez pies aquí, diez pies allá. Te pasarás la vida cavando diez pies de profundidad. Así no obtendrás agua. Entonces probar dos o tres veces no importa. Pero en un momento debes tomar una decisión. Iré hasta la profundidad de esto para obtener mi agua. Entonces prueba y luego toma una decisión. Si este camino es adecuado para ti, te parece que esto se ve muy lógico, práctico, científico. No hay ningún tipo de gurú involucrado, no hay un dogma involucrado, no hay una creencia involucrada. Es ciencia pura de la mente y la materia. Me ha servido, trae buenos resultados. Entonces trabaja en ella. Para mí estoy muy seguro es una joya, una joya invaluable. Nada como esto se puede obtener en la vida. Afortunadamente la has recibido ahora. Haz uso de ella. Haz uso de ella por tu propio bien y haz uso de ella por el bien de muchos otros. Dharma es una joya maravillosa. Uno puede salir de todas las tristezas de la vida. De todas las tristezas de la vida. Que todos ustedes que participaron en este curso de diez días, hagan uso de esta joya maravillosa y salgan de la tristeza. De todas las tristezas. Disfruta de la paz verdadera. De la armonía verdadera. De la felicidad verdadera. El maestro Goinka termina la sesión entonando varias veces estas palabras en Pali. Babatu, Saba, Mangalam. Sean todos felices. Y los estudiantes responden. Sado, Sado, Sado. Compartimos tus buenos deseos. También queremos que todos sean felices. Los invita a descansar. Feliz día todos los días. Deniz. El maestro Go源. La luz.